¿Qué es Guanajuato una ruta peligrosa para los migrantes centroamericanos? Yo le voy a decir algo, por aquí tal vez, a lo mejor en algunos lugares pasan poco, como digamos, pero fíjense, pero es peligroso y muy peligroso ahorita en este momento en Celaya. En Celaya se ha enquistado ahorita en este momento un grupo delincuencial que está engañando a los migrantes, les hace creer que está gestionando su traslado a la frontera. Y le está cobrando 6 mil dólares y los llevan a Piedras Negras y ahí los botan y no los llevan. Y le dicen, hasta aquí llegó tu dinero, si quieres más tienes que pagar más. Y obviamente hay una frontera que se encuentra en las manos de los delincuentes y otros grupos delincuenciales, que son los mismos, los Zetas, que tienen que pagar el brinco. Entonces, es un engaño la delincuencia organizada en ese sentido. Y por lo demás, déjenme decirles que Guanajuato es de los estados que tiene más poderos. El mínimo el 10%, si no el 15% son de aquí, de esta región. Porque, abrimos claro, México está hundido en la protección, está hundido. Y para que salga adelante necesita que haya bases morales, que haya valores y que haya una verdadera vivencia de la fe cristiana. Padre, usted por ser tan claro, ha sido amenazado. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cómo es su vida? Bueno, yo tengo que seguir luchando contra los obstáculos, pero me queda claro que la misión es de Jesús. Mi misión es por el reino y eso va por encima de cualquier alabanza o vituperio, o amenaza. Yo voy a seguir. Las amenazas para mí son secundarias, lo importante es la misión. Y yo creo que todos los bautizados y bautizadas deberíamos de tener bien claro esto. Nosotros no somos misioneros porque yo sea pura. No, sino porque somos bautizados y somos consagrados. Y si cada quien de los bautizados hiciera lo suyo, estaríamos al otro lado. Oye, y en Zalaya, ¿cuánta gente migrante habrá caído en manos de los colleros? Está cayendo, está cayendo mucha gente y nos hemos enterado. ¿No tienes datos de cuántos emigrantes? Porque la están botando allá. Son ya cientos, son cientos de migrantes los que han pasado por ahí, que les han robado 5 o 6 mil dólares y que no los dejan. Inclusive normalmente también tenemos información, ella también les puede dar información. Recuerden que ella es mi jefa. Ella es la encargada de la dimensión pastoral de la movilidad humana, después de emocionar Rafael Romullos. ¿Cuál es el principal reto que afrontan actualmente? El materialismo, la devaluación humana, la insensibilidad de las autoridades, la hipotensidad de las autoridades, ese tapar el sol con un dedo, hacer reuniones por un lado y por otro lado no confiar las... O sea, es eso la simulación. Si usted fuera Presidenta de la República, ¿qué haría ahorita en estos momentos? ¿Qué haría yo? Lo primero que haría, correr a toda la huelda de ratas y ¿sabe qué haría yo? ¿De dónde? Yo haría, lo primero que haría, le voy a decir que ¿de dónde? De todos lados. Yo haría primero hacer unos mecanismos de consulta y participación ciudadana, donde no me faltaran los jóvenes y donde no me faltaran las mujeres. Haría congresos de niños para escuchar su punto de vista. Los niños son inteligentes. Y luego, ¿sabe qué? Yo obedecería y mandando obedecería porque uno, el Presidente de la República y cualquier mandatoria estatal, no son más que sirvientes del pueblo. Hay que decir, sirvientes del pueblo, gatitos como yo. Yo soy achinchicle también de los pobres y no me da vergüenza. Gracias.